Uno está acá, estaba, se le cayó Y estos son los botoncitos que se le estuvieron cayendo a la de color blanco, mira, ahí están Hola a todos, ¿cómo están? Seamos bienvenidos nuevamente a este su canal, les saluda Esmeralda Estamos en temporada de cactus de Thanksgiving o pues cactus de navidad Normalmente pues se le conocen como cactus de navidad Entonces voy a mostrarles cómo están estas bellezas Aunque no todos porque me fue muy mal con la mayoría de los cactus Así de que en breve vas a estar viendo qué fue lo que pasó Pero sí tengo unos que están preciosos Así de que te vas a deleitar Vean cómo están luciendo esta hermosa planta en estos momentos Como este precioso que están viendo aquí Espero que les guste el video y comencemos Y pues mira, vamos a comenzar con este Que todavía no ha abierto lo que es la flor Le falta todavía pues que desenvuelva Todos están en capullos Mira qué hermoso Este es un color, como un color salmón Porque amarillo es el otro que está por allá Y pues lo tengo en un tamaño pequeño Pero mira esta explosión de flores Entre unos... Yo le doy uno a dos días para que esté todo explotado Pero quise grabarlo ya porque no voy a poder grabarlo entre unos días Así de que estoy adelantándolo Voy a ponerlo acá Así de que este está bonito Pero debo decir que también hay un problema en cuanto a regar los cactus cuando están en capullos Se dice de que si tú riegas los cactus como demasiado cuando están en floración Pues los botones se caen, las flores se caen Y que también las corrientes de aire frío hace que también los botones se caigan Pues a continuación aquí estarás viendo Que me puse a regar mis cactus normal Pero tuve un error muy grande que fue que les eché demasiada agua Entonces la planta absorbió mucha agua Y lo que hizo ella fue tirar sus botones Pues yo los regué normal Pero no me percaté de eso Otro puntito también que no tome en cuenta Es de que al frente de los cactus está una ventana Y la ventana esa no estaba cerrada del todo O sea, no tenía lo que es el seguro Así de que estaba abierta Y había como una filtración de aire Y ya estamos en otoño Y las temperaturas pues ya están bajando bastante Eso influyó mucho a que los botones de las plantitas de estas cactus Se le cayeran casi todas En su mayoría fueron botones pequeños Algunas flores que estaban abiertas También se cayeron No le duró nada Así de que las plantitas estas pues no tienen Lo que es por este momento ninguna flor Te voy a estar enseñando lo que es Del año pasado Esta Esta roja que contiene pues un cactus color rojo Te voy a estar poniendo una foto Si encuentro por ahí Como estaba luciendo el año pasado Para este mismo tiempo Y como puedes ver Pues no tiene flores Le ha quedado una que otra acá Colocada Pero pues ya se Puso aguadita Pues que no le duró lo que es nada La flor colocada en la maceta Esta fue una de las que le coloque el agua Entonces Ya todos los botoncitos que pudo haber tenido Están caídos Ya no tiene ni uno así colocado para ver Se le cayeron todos Y al lado tenemos el otro rojo Que no la regué Mira El sustrato está bien seco 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 Entonces Ella está con sus flores Y con sus botones Y es de la misma planta Aquí pues Están viendo en batalla Como es Que están Y pues Si puedes ver acá Están Están aquí Que estoy Solo con tocarlas Los Capullitos Se le caen Fácilmente Se le van cayendo Muy fácil A ver Este es otro color blanco Que está en esta Materita de barro Mira Tiene las flores ahí Bien Aguaditas Y no está Para que la flor Se caiga Porque aquí tengo El otro color blanco Que a ese no lo regué Vamos a estarlo comparando Entre un ratito Y ya pues Está muy bien Sus flores están Perfectas Nada que ver con este Mira Este está Demasiado Rápido Se le cayeron Y debería estar Con flores abiertas Como con Botoncitos todavía Chiquitos Y grandes listos Para mí Pero ya no tiene más Que uno está acá Estaba Se le cayó Que solo se tocan Y se caen Este fue el otro Que le eché el agua Pues aquí está bien Caída la florcita Mira Está triste Está bien aguada Como que tuviera ya Semanas de estar abierta Pero La verdad es que Salieron al mismo tiempo Que la que está arriba Bien bonita Todas sus flores Están abiertas Se ve Bien firme Incluso tiene botones Muchos botones Ahí Y están bien pegaditos A lo que es la hojita Esta no ha perdido Ni un botón Y tampoco Se le han marchitado Lo que son Pues sus flores A diferencia De la otra Que fue a la que Le coloqué agua Esta perdió Todos los botones Estaba llena de botones Son los botoncitos Que se le estuvieron cayendo A la de color blanco Mira Ahí están Y sacó unas cuantas flores Y pues no le duró mucho Se rápidamente Se pusieron Así aguadita Mientras que esta Esta está preciosa Pero también Entre otras Pues Que les fue bien Y está bonita Es esta Hermosa Color blanco Que te voy a estar mostrando A continuación Así que vamos a ver Ese color blanco Como es que está De bella Esta está Hermosa Mira que bonita Pues a esta Si le fue Bastante bien Esta no La regué Para nada El mismo día Que pues le Coloqué agua A los cactus Esta la tenía En otro lado Y no tenía Pues tampoco Al frente La ventana Porque está Del otro lado Del pasillo Así de que A esta no le pasó Nada Al igual que Este otro color Este rojo Pues nada Tiene todos Sus botones Pegaditos Este otro Fucsia también Todo está Está bien Colocado Pero porque no Pues tomaron agua Y este Está De este lado Del pasillo Así de que Las ventanas de aquí Están bien Bien selladas Pero este Si ya va A explotar Este es uno De los que se salvó Le fue bien Pero mira Que hermoso También está Otro aquí Que se está Preparando Y este Tampoco Le agregué Agua Porque Lo había regado Como dos semanas Atrás Y me esperé Así que hubiera Cometido un error El verlo Regado también Voy a sacarlo Para que lo veas Aunque me da Hasta un tantito Miedo Estarlos moviendo Porque es que Estas plantas Son muy delicadas Son bien resentidas Pero mira Este Este Está de este lado Y mira Que bonito Se ha hecho Colgante Tiene una De botones Yo creo Que la cámara No va a apreciar Los botones Porque están Chiquiticos Por aquí Están sus botoncitos Por acá Por acá Pero vas a estar Viendo una toma Aquí Por uno de los lados Para que veas Como es que Tiene sus botones Mira Este es color Color rosado Rosadito Van a ser Sus flores Está Comenzando A sacarlas Mira Que hermoso A devolverlo Aquí Con cuidado Y pues bueno Así le fue A estos Pobres cactus A los que estuve Agregándole agua Les fue fatal Así que no Disfruté De su floración Pero con este Si De dos Dillitas más Yo Me voy a estar Deleitando Ahí le voy a estar Subiendo como Un video corto Cuando estén Todas Explotadas Y pues De la otra también Todavía le falta Pero mira Que luce bonito Se disfrutan Nada más Viéndole así Los capullos Hermoso que está Voy a enseñarte El amarillo Que creo que tiene Una flor por ahí Déjame traerlo Este está en tamaño Pequeño Y es un color Amarillo Y este se salvó Porque estaba En la parte de abajo Y Ya no regresé Pues con más agua Así que yo dije Ah lo riego otro día Y vaya que sí Le fue bien Esta es tan bonita Si está sacando Todavía más botoncitos Chiquiticos por acá Así que va a seguir Floreciendo Tiene como Dos Cuatro Seis Ocho Ocho botones Chiquititos Y por aquí Trae más Así que Ni loca Lo voy a regar Porque si no Va a botar Tanto las flores Como también Sus capullitos Chiquitos Incluso uno De los cactus Estaba tirando Estaba tirando Hasta sus hojas Así que Que te puedo decir Creo que No tiene nada De malo Quizás Regarlo Pero si Mal regarlos Yo creo que Los mojé demasiado Encima de eso La materia Tenía un platito Debajo Que hizo Que el agua Como se quedara Ahí recogida Y después la tierra Absorbió toda esa agua Entonces fueron Sobre regados Ya revisé la planta Pues está ya Húmeda No va a haber Problemas Que se pudren Pero si Afectó En lo que son Los botones Y pues Las flores Y algunas de sus hojas También Pues yo Pienso de que Si vas a regar Tus cactus Cuando están con botones Asegúrate De que sea Un riego ligero Que salga su agua Y pues Devuélvela Donde está Pero asegurándose De que no vaya a quedar Agua pues Retenida Si vives En un clima tropical Pues creo que Eso no puede pasar Porque como hay Ventilación El sol está caliente Pues riegas Y se seca rápido Pero en mi caso Están adentro No hay ventilación Digamos Por la ventana Porque todo está cerrado Y pues Cuesta un poquito más Entonces la planta Se papó de agua Y más que La ventana No estaba pues Bien cerrada Había esa filtración De aire Fresco Y eso Pues Ayudó Mucho más A que los Capullitos Se le cayeran Al cactus Este es el amarillo Y pues como no hay más Que mostrarte Así de que Ya Voy a llegar hasta acá Con el video Pero si me voy a despedir Con estos hermosos Y bellos Capullos Que están a punto De explotar Mira que bonita Está hermosa Esta preciosa planta Me despido Con las dos Que son las próximas Que van a estar Hermosas con las flores Espero que les haya gustado El video Y que pues Hayas aprendido un poco En cuanto a regar Los cactus Cuando están en botones Tienes que tener Mucho cuidado A no dejarlos Demasiados Mojados Se me cuidan Y los veo pronto Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.